Sí señor Novago, minuto 3, primer gol de Boca Juniors, remate de Moche, cabezazo de Palermo, se anticipa al arquero, minuto 20, remate de Riquelme, la pelota no toca a nadie, 10 gol, reclaman los jugadores de los argentinos, pero no hay nada que reclamar, perdón, el a la mano, legítimo, 2 a 0 justo, fue mejor, Boca sin ninguno, abrazo.